Tras mil años, al fin la caja de Pandora queda libre de su encierro. Kratos había encontrado el instrumento para destruir al dios de la guerra. Muy lejos, en Atenas, Ares sabía que Kratos había tenido éxito en su búsqueda. Bien, pequeño espartano. Has recuperado la apreciada caja de Zeus. Pero no vivirás lo bastante para verla abierta. Yo me encargaré de eso. Adiós, espartano. Te pudrirás en las profundidades de Hades durante toda la eternidad. Conforme la vida empezaba a abandonar a Kratos, sus pensamientos volvían a aquella fatídica noche. Incluso al morir, los recuerdos, las visiones no desaparecerían. Porque ¿cómo era posible olvidar el haber derramado la sangre de su propia familia? Un arde cruel, orquestado por el dios de la guerra. ¿Mi mujer? ¿Mi hijo? ¿Cómo? Los había dejado en Esparta. Te estás convirtiendo en todo aquello que esperaba que fueras, Kratos. Ahora, con tu mujer e hijo muertos, nada te retendrá. Te harás más fuerte. Te convertirás en la misma muerte. Pero al tiempo que las llamas consumían el templo, Kratos se dio cuenta de que su verdadero enemigo era el dios que una vez le salvó la vida. El mismo dios que le había arrebatado todo lo que tenía. ¡Ares! A partir de esta noche, la marca de tan terrible acto será visible para todos. Las cenizas de tu mujer e hijo permanecerán pegadas a tu piel y nunca te las podrás quitar. Y con esa maldición, todos le conocerían por la bestia en la que se había convertido. Con su piel blanca por las cenizas de su familia muerta, acababa de nacer el fantasma de Esparta. Al final, al morir, había fracasado. Cuando los secuaces de Ares reclamaron la caja de Pandora, la vida de Kratos empezó a apagarse. Y su alma maldita fue lanzada a los fuegos de Ares.